hola amigos qué tal bienvenidos al canal programación de la fecha 8 del torre de apertura de la liga 1 viernes primero de abril a las 1 y cuarto sporting cristal versus universidad san martín un partido en la cual cristal deben imponerse y de buscar los tres puntos mientras que universidad san martín busca ganar el partido para salir la zona de descenso ya que es último y es colero a las tres y media ayacucho versus utc un partido muy difícil y peleado pero ya hay acudió de imponerse local pues está cediendo puntos a las 7 de la noche es por guancayo versus alianza lima un partido en la cual guancayo busca ganar ya que sigue peleando por el liderato mientras que elianza lima ya debe buscar una victoria pues le urge ya que ha estado perdiendo sus últimos encuentros sábado 2 de abril a las 11 de la mañana es por boys versus deportivo binacional un partido en el cual el boys debe de imponerse y salir de la zona de descenso que está entre los colegas o entre los últimos de la tabla y deportivo binacional busca por lo menos un empate pues no le va muy bien cuarta visita atlético grau versus ya no en un partido a las 1 de la tarde en la cual cienciano busca de los tres puntos para seguir peleando entre los primeros a las 1 y cuarto alianza atlético de suyana versus deportivo municipal un partido creo creo que va a ser partido de la fecha porque alianza atlético de suyana se encuentra segundo mientras que deportivo municipal se encuentra primero en la tabla así el quien gane puede quedarse con el liderato a las tres y media melgar versus carlos stein un partido en la cual melgar creo que se va a imponer pues en sus últimos partidos de local consiguen victorias domingo 3 abril a las 1 y cuarto carlos manucci versus universidad césar vallejo melder y vitrujiano un partido bien parejo y muy difícil de quien podría ganar y a las 3 y media de la tarde universitario versus aet de tarma un partido en la cual ya universitario de ganar de local y no puede dejarse de empatar mientras que aet de tarma busca por lo menos sacarle un punto veamos la tabla de posiciones veamos a los primeros que están en la tabla deportivo municipal 16 puntos alianza atlético de suyana 15 puntos es por huancayo 15 puntos sinciano 12 puntos y deportivo binacional 12 puntos veamos a los últimos en la tabla quienes luchan por no descender universidad san martín 3 puntos academia cantolado 4 puntos sport boys 5 puntos carlos 6 5 puntos y alianza lima 5 puntos y bueno queda esperar y ver los resultados de los partidos alianza atlético suyana versus deportivo municipal va a ser creo el partido a fecha pues se pelean por el liderato y también hay que ver el partido entre es por huancayo y alianza lima pero creo que se va a modificar la tabla con algunos resultados y bueno amigos si te ha gustado el vídeo dale like comparte y suscríbete déjame alguna opinión en los comentarios o si no tu scores de los partidos un saludo adiós